Por lo largo y por Dios protegido, valle pleno de amor y de paz, son tu gente y tu tierra promesa, de un futuro de prosperidad. Así como lo indica la primera estrofa del himno a Pérez Celedón, es un valle pleno, de amor y de paz, el cantón está de fiesta pues se cumplen 87 años de fundación. El 9 de octubre de 1931, durante el segundo gobierno de Cleto González Víquez, fue cuando se crea el cantón de Pérez Celedón, convirtiéndose así en el número 19 de la provincia de San José, ubicado en la región Brunca. Su cabecera y principal ciudad es San Isidro del General. Luego, el 1 de enero de 1932, se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Municipal de este cantón. Pérez Celedón está conformado por 12 distritos. Dicen que en el cerro eran hermanos. Estar en Pérez es una felicidad muy grande, por todas las bendiciones que nos da la gente, las alegrías, y es algo maravilloso. Cuando usted dice soy de Pérez, ¿se siente orgulloso? Se siente algo muy pesado, sí. ¿Contento? Contento. Muy orgullosa, la verdad. Este es un pueblo, lo más lindo cuando uno viene de otro lado, si va llegando aquí, se siente en casa. Cuando usted le dice que es de Pérez, ¿cuál es su respuesta? Mujeres bonitas, clima bello, de todo bonito. ¿Orgullosa? Orgullosa, sí. Tu fortuna era una alforja con bizcochos, capa dulce y trastos viejos, y las ganas de vivir. Valientes, todos valientes. Una alegría para todos, desde Pérez Celedón y los marinos que hay en Costa Rica. Pérez Celedón. Hoy cumplimos 87 años de cantonato, ¿cómo podríamos decir que se siente? No, no, no. Solo que seguir adelante, cumplir otro montón más. El Pérez es Pérez y en todos lados. Aquí solo es Pérez. ¿Qué caracteriza nuestro canton? La gente, todos, buena calidad, todos, buenas personas, servidores, trabajadores, valientes y humildes. Quiere el horizonte, solo un trillo, escarpado en la neblina, que lleva hasta el general. Así que Pérez Celedón está de manteles largos, cumpliendo 87 años como canton.